Música Suscríbete ahora a nuestro newsletter ratio, 0 quintos hermosillo, son, desde abril hasta octubre se incrementa la existencia de la garrapata, al ser el calor y la humedad el factor principal para su proliferación. El director del Centro de Atención Canina y Felina, José Ariel Félix Ortiz, resaltó que durante todo el año se tuvo presencia de garrapata en la ciudad, lo que la hizo más agresiva y para sobrevivir buscó el calor que le genera la temperatura corporal de una mascota para protegerse del frío y alimentarse de la sangre. Detalló que es común que en hermosillo se presenten temperaturas de 40 grados Celsius o más, lo que hace que la garrapata viva mayor tiempo y se reproduzca con facilidad. Si hay presencia de garrapatas, sobre todo aquí en hermosillo, se necesitan unas horas de calor para poder reproducirse. Las recomendaciones es no bajar la guardia, hay que controlar la garrapata y limpiar nuestros patios, comentó José Félix. Se debe desparasitar a los canes, recomendó, además de rociar con la sustancia amitraz, patios y bardas de los hogares para exterminar el parásito. Félix Ortiz subrayó que el amitraz se utiliza el primer día para erradicar el arácnido, y después se va colocando cada semana, hasta llegar a las 12, al señalar que con ese protocolo disminuye la presencia de garrapatas, incluso se exterminan. E.X.P.A.F.V.A.B.R. 2018 Calificar la nota 0 Rating, Yo Expreso, Repórtanos por WhatsApp 662-126-2721X Resultados de la encuesta